Y estos muchachos que estuvieron en Puerto Howard, fue una guerra de resistencia. Resistir por sobrevivir. Parece increíble que esto haya sucedido. Y en ese contexto es que nos parece importante, nos pareció importante sumar al equipo, al doctor Fernández, para que él tenga una mirada con la experiencia de veterano y con una mirada de un médico. Por eso me gustaría que él nos cuente su propia mirada con respecto a lo vivido en Malvinas. Después que volví al Chaco, me fui a Corrientes a estudiar y bueno, después seguí mi carrera. Pasaron 22 años que yo no decía que era veterano porque cuando iba y decía que era veterano de guerra y médico, ¿cómo puede ser un médico, un loco de la guerra médico? Así que fue muy difícil para mí la construcción en la profesión. Realmente porque no podía congeniar. Hasta que un día, teniendo una hermana psiquiatra, me presta un libro de síndrome de tres po-traumático. Me puse a leer. De hecho, cuando se estaba construyendo este edificio, yo era, creo que, secretario de Hacienda de la Federación Médica o presidente de FEMECHACO. Así que empiezo a viajar a Buenos Aires toda la semana, me iba al psiquiatra. Y ahí empecé a hablar del tema. La verdad que desconocía, como también desconocía el relato que hizo Héctor Recién. Porque yo lo único que escuchaba era que me daba cosa desenterrar los cuerpos. Porque así empecé a entrar al tema. Y decía, y bueno, estaba desenterrando un muerto, ¿no? Félix nos contaba. Y estaba desenterrando, después me entero, que estaba desenterrando un compañero vivo. Una cosa que no, a ver, porque por otro lado le es, dicen los oficiales que eran jefes de ello, héroes de la guerra de Malvinas. ¿Héroes de qué? De enterrar a los propios soldados. Los relatos son terribles. Cuando te dicen que venían arrastrando el fusil porque no lo podían sostener. ¿Quién fue el enemigo? Es la otra pregunta. Y quiero ser muy preciso con esto. Esto no se trata de un ataque a las fuerzas armadas. Esto se trata de depurar lo bueno de lo malo. Y uno, para reconocerse, uno se debe ver de cuerpo entero. Lo que tengo bueno, lo fortalezco. Y lo que tengo malo, lo tengo que mejorar. Y desgraciadamente, por nuestro trabajo en derechos humanos, nos toca ver lo malo de lo que pasó en Malvinas. Y todavía no fue depurado y la historia verdadera de Malvinas no fue escrita aún. Entonces, nos encontramos con un grupo de chaqueños que son el leading case de lo que se va a llevar adelante en Río Grande, que se están produciendo las últimas pruebas que van a ser aportadas por el Ministerio de Defensa, que justamente ayer, en la isla del Cerrito, donde estuvimos tres días, gracias a la colaboración que estamos recibiendo del gobierno de la provincia del Chaco, y digo equipo interdisciplinario porque tomó intervención la Secretaría de Derechos Humanos, la Casa de la Memoria, el INSEP, el Ministerio de Gobierno, y hasta el Instituto de Turismo. Entonces, llevamos a los muchachos al Cerrito, donde durante tres días hablamos de esto. Y surgieron cosas hermosas de ellos porque rescatamos el valor de la vida, pero cosas dolorosas porque rememorar lo que vivieron ellos fue tremendo. Entonces, es bueno que se sepa que en la provincia del Chaco están estos muchachos que están apostando al futuro y que necesitan de nuestro apoyo y de nuestra admiración. ¡Gracias!